Alegremos todos en el Señor al celebrar la memoria de la bienaventurada Virgen María. Los ángeles se regocijan por esta fiesta y alaban al Hijo de Dios. Ofrecemos esta Eucaristía por las intenciones que se anotan en la página del Santuario, por la salud y el trabajo de Juan y la familia de pie, José, Juan y familia, de Patricia a la Virgen de Luján, Camila y Florencia, Moyón por el examen. Pedimos también por las semanas adoratrices de Irrevolta Data, una intención particular por la hermana Carla, por la salud de Esther y Nélida Blanco, Eduardo Roldán, Irma, Carlos, Diego, María Lorena, Martín, Dolores, Miriam, Florencia, Rosa Aranda. Y por el eterno descanso de nuestros hermanos, Santiago Cediari, Máxima Luque, Teodolfo Pérez, Beatriz Adamo de Tollo, María Mónica Barragán, Juan García, Guillermo Ibáñez, Tomás Monzón, Julio, María y Gustavo Aguilar, los difuntos de la familia Blanco, Miguel, Juan, Daniel López, Lidia, Nelcy, Padre Iván y Norberto, Elsa, Raúl, Celia, Moisés, Zulma, Huartel Cabrera, Carmen Damasco, Nicolasa, Sol y Camila Quirino, Hugo Bula, Roberto Pelegrino. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor y la protección de la Virgen esté con ustedes. Presentemos al Señor nuestro corazón, pidiendo humildemente perdón por nuestras faltas. Tú que preparaste a María, en el corazón de María, una digna morada para tu Hijo, Señor, ten piedad. Tú que nos entregaste a María por madre en la cruz, Cristo, ten piedad. Tú que nos muestras en María un modelo de discípula y misionera, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor y Dios nuestro, mira a tu pueblo que peregrina en Argentina y por la intercesión de la bienaventurada Virgen María en su advocación de Luján, concédele tu ayuda en la vida presente y la salvación eterna en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job El día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del Señor, también el adversario estaba en medio de ellos. El Señor le dijo, ¿de dónde vienes? El adversario respondió al Señor, de rondar por la tierra yendo de aquí para allá. Entonces el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre digno, íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Pero el adversario le respondió, no por nada teme Job al Señor. ¿Acaso tú no has puesto un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Tú has bendecido la obra de sus manos y su hacienda, se ha esparcido por todo el país. Pero extiende tu mano y tócalo en lo que posee, seguro te maldecirá en la cara. El Señor dijo al adversario, está bien, todo lo que le pertenece está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. Y el adversario se alejó de la presencia del Señor. El día en que sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero y dijo a Job, los bueyes estaban arando y las asnas pastaban cerca de ellos, cuando de pronto irrumpieron los sabeos y se los llevaron, pasando a los servidores al filo de la espada. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo, cayó del cielo fuego de Dios e hizo arder a las ovejas y a los servidores hasta consumirlos. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo, los caldeos divididos en tres grupos se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, pasando a los servidores al filo de la espada. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo, tus hijos y tus hijas comían y bebían en la casa de tu hermano mayor. Y de pronto sopló un fuerte viento del lado del desierto, que lo sacudió en los cuatro ángulos de la casa. Esta se desplomó sobre los jóvenes y ellos murieron. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Se rapó la cabeza, se postró con el rostro en tierra y exclamó, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni dijo nada indigno contra Dios. Es palabra de Dios. Al Salmo respondemos, inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Escucha, Señor, mi justa demanda. Atienda mi clamor. Presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Tú me harás justicia, porque tus ojos ven lo que es recto. Si examinas mi corazón y me visitas por las noches, si me pruebas al fuego, no encontrarás malicia en mí. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu gracia. Tú que salvas a los agresores, a los que buscan refugio a tu derecha. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo le dijo, El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió, porque el más pequeño de ustedes es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor. Amén. Casi en continuidad con el Evangelio de ayer, este Evangelio de Lucas, ayer leíamos a Marcos, pero este Evangelio de Lucas continúa con la temática, ¿no es cierto?, de quién es el más grande y de que hay gente que por ahí hace cosas, digamos, milagros en nombre de Jesús, fuera del grupo de los apóstoles. Pero me quedo hoy resonando, incluso iluminado por la primera lectura con este libro de Job, esta historia fascinante del Antiguo Testamento. Me quedo con esta imagen de Jesús frente a la pregunta de los apóstoles o a la discusión que se pone en torno a Jesús de quién es el más grande, Jesús que pone a un niño y termina diciendo, el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Hay una invitación de Jesús concreta a ir haciéndonos pequeños. Y fíjense que es lo contrario a Job, porque la tentación de Job, el tentador a Job, o el tentador a cada uno de nosotros, Jesús nos quiere hacer creer o nos quiere hacer buscar un tipo de grandeza que en el fondo nos deja vacíos. Cuando el camino de grandeza de Jesús es animarnos a responder como Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios, o animarnos a ir a enfrentar la vida como Job, aceptando lo que nos pasa. Y de ese modo somos pequeños. Una pequeñez que termina siendo grande, no porque nosotros nos agrandemos, sino porque nos llenamos siendo pequeños, vamos formando en nuestro corazón un espacio para que el Señor habite en él. Y si hay alguien que nos enseña a ser pequeños, sobre todo en esta basílica, es la señora, que creo que su imagen mide 19, 21 centímetros, no recuerdo bien, pero es una de las imágenes más chiquitas de María. Ella se ha hecho pequeña porque es el modo que tuvo para que Dios la haga grande. Se hizo pequeña para que Dios le haga, le diga, llena eres de gracia. Se hizo pequeña para que en su vientre pudiera nacer el hijo de Dios. Se hizo pequeña para terminar siendo la madre de todos nosotros. Y esa es la grandeza, o la pequeñez, mejor dicho, que el Señor nos propone en la vida. Tal vez cuando nosotros nos cargamos de armamentos, o cuando nos cargamos de ropa, cuando nos cargamos de funciones, y aparentamos y queremos ser grandes, como el tentador nos invita, estamos tan llenos de cosas que no dejamos lugar al Señor. Y tal vez, haciéndonos pequeños como la Virgen, o como Jesús nos enseña en este día en el Evangelio, podemos ser también, por la pequeñez, receptáculo del Señor en nuestro corazón. Pidámosle a Dios ser la iglesia, no de las grandes catedrales, sino de las pequeñas imágenes que saben recibir a Dios en su vida y que eso los hace grandes. La presencia de Dios en cada uno de nosotros es nuestra verdadera grandeza. Aquello que nos hace inmenso es el paso de Dios por nuestra vida. Quiera Dios que descubriendo la pequeñez podamos cantar las grandezas de Dios. bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que esta oración nuestra sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos bondadosamente, Señor, por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, que este sacrificio nos dé la prosperidad y la paz en esta vida y en la eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, Dios Todopoderoso y Eterno, cantar siempre en tu honor himnos de alabanza por el amor sin límites que nos manifiestas en María Siempre Virgen. Una humilde imagen de su limpia y pura concepción se quedó milagrosamente junto al río Luján como signo de maternal protección sobre tu pueblo que peregrina en Argentina. Para que llevados de su mano podamos encontrarnos junto al Cordero Inocente que quita el pecado del mundo, Jesucristo tu Hijo, nuestro único Salvador. A Él lo alaban el cielo y la tierra, los ángeles y los santos, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Señor, oh, sanan las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el Obispo Jorge Eduardo y su auxiliar Mauricio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Jerónimo, San Francisco Spinelli, el Beato Cardenal Pironio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como nos enseñó Jesús, y pidiéndole la gracia de descubrir el camino de la pequeñez, digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesús esté con ustedes. Salúdense como hermanos con la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, témpida de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, témpida de nosotros. Este es Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 A ningún otro pueblo trató así el Señor, ni le dio a conocer sus mandamientos. Gracias. Gracias. Amén. Amén. Saludamos a la Virgen, poniendo en sus manos nuestra vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Luján, el Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado al Señor, nos quedamos en paz. Las personas que tengan algo para bendecir, pueden acercarse para darles la bendición. Gracias. 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 Gracias.